Muy buenas amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Seguimos con la serie de builds sobre sets específicos de clase de Diablo 2. Y bueno, le toca el turno al set de Talrasa, el cual la admite muchas variantes, ya que sabéis que la hechicera tiene tanto fuego como hielo como rayo, e incluso se pueden construir híbridas. Y bueno, esta es una de las más potentes que hay de todos los sets, la verdad. Y espero que os guste. Como siempre también tendréis en los comentarios tanto el canal de Discord como el de Twitch, por si queréis hacer alguna preguntilla o pasaros por ahí algún día. Y bueno, no me enrollo más, vamos a por el vídeo. ¡Comenzamos! Ya estoy aquí con la hechicera y bueno, como siempre, dar las gracias a todos los suscriptores por los comentarios que ponéis, sobre todo porque hacen que haya más interacción en los vídeos. Me gusta a mí mucho responderos vuestras dudas. Se nota que, bueno, cada vez va cogiendo más fuerza el canal. Y oye, vuestras preguntas hacen que vea que tiene cierta repercusión y si se puede ayudar a un par de personas, pues mejor que mejor. Vale, vamos ahora con pros y contras de esta build. Los pros y contras que le veo yo, vamos a empezar por los pros, por ejemplo, es que es una build muy muy potente. Le pasa lo mismo que al rey inmortal o incluso mejor todavía. ¿Por qué? Porque es capaz de limpiar prácticamente todo si vas híbrido a fuego y hielo. Si no quieres ser híbrido, porque por ejemplo, como es mi caso, yo voy full hielo, que es la que os voy a enseñar ahora mismo, la idea sería, por ejemplo, limpiar Ancient Tunnels o jugar en grupo, pero Ancient Tunnels es un sitio donde te dropea muchísimas cosas el juego. Es un área de nivel 85. Fuego puro a lo mejor es algo peor por el tema de que hay más inmunes, pero también, por ejemplo, alcanzas unas cotas de daño bastante superiores. Y en grupo, pues para subir a lo mejor en trono de Val es una maravilla. Y ya si jugáis más solos, que no sois de meteros en partidas, pues un híbrido entre hielo y fuego, pues mejor que mejor. Ahora, un contra, el rayo. Los rayos se quedan muy flojitos por el tema del FCR, ¿vale? El FCR con mi equipo, que vamos, es el set más lo demás, no tiene mucho más, es bastante bajo, es 101 solo. Pensad que para hielo y fuego el FCR es 105 el siguiente breakpoint, por eso tengo esto para que veamos ahora la diferencia. En cambio, rayo, hasta un breakpoint de 117 estamos hablando de que se queda bastante justito para mi gusto. Pero como poder, por si queréis probar, adelante, ¿eh? Luego, otra cosa, otro contra que tiene esta build es el tema de, es barato todo, más o menos, pero el tema de la armadura es muy cara. O sea, la armadura a lo mejor os puede costar una runa Vex, una cosa así, incluso al principio de temporada, más. Si tenéis la suerte de costar una runa y podéis comprarla, para adelante. O sea, yo no lo dudaría, pudiendo, teniendo ya las demás partes del set, claro. Si no, que os salga es bastante difícil. El drop de esta armadura es bastante bajo. Yo he tardado mucho en sacarla. Bueno, ya os lo traje en un vídeo que me salió en Ancient Tunnels. 100 runs de Ancient Tunnels. Y bueno, ahí lo conseguí. De hecho, la defensa, como veis, o sea, está bastante lejos en ser perfecta. De hecho, es de las peores. O sea, que hay. Pero bueno, hace su función. Otra cosa que os quería comentar antes de comenzar. Voy a llevar mercenario. ¿Por qué voy a llevar mercenario? Porque lo tengo vivo de antes y no lo voy a matar a posta. Por eso, por eso lo voy a llevar. Pero vamos, lo matarán. Si lo matan, que lo maten. No va a hacer nada de daño. Ahora explicaremos al mercenario y ya está. De hecho, voy a explicarlo ya y pasamos ya como tal a la build. El mercenario sería a lo mejor ideal llevar una fortaleza. Yo lo que pasa es que no la tengo, ¿vale? Entonces, por eso uso una coacción, o sea, el Un Tool, que es mucho más barata. Y bueno, es muy buena. Es muy buena esta palabra rónica. Además, así para empezar, incluso para vuestro personaje principal, meterle una coacción con lo barata que es. O va a hacer la vida muchísimo más fácil en infierno. En la cabeza llevo una cara de Guillaume con una Un para aumentar las resistencias a tope. Y luego, finalmente, una perspicacia en un hacha larga que ya la habréis visto mil veces. La hice al principio y la verdad es que tengo ahí una vulgue de coloso esperándome. Pero la estoy guardando para el infinito. Que espero, conforme lo vaya a crear, traéroslo para que veáis lo que me sale. Si sale bueno o no. Esta perspicacia es bastante floja por el 15 de aura de meditación. Pero bueno, el mercenario, como ya digo, se supone que no debería llevarlo. Pero daño no va a hacer. Fijaos en la mierda de daño que tiene. Así que bueno, por eso no nos preocupamos. A ver si muere y así. No adultera esta serie de vídeos que ya sabéis que me gusta llevarlo todo vacío. Yo suelo tener aquí un montón de hechizos, ya lo sabéis. Que los he dejado en el alijo, los tengo por ahí. Vale, el tema de los atributos. Los atributos no he hecho respect porque, vamos, no me quedan. Lo siento, pero no me quedan. Pero vamos, la idea es tener fuerza hasta 156. Yo me pasé en su día. Y bueno, por eso llevo tantísimo. Solo 156 para poder equipar todo. El escudo es el monarca que es lo que más fuerza requiere. Y lo demás a vitalidad. Es muy muy sencillito. O sea, no tiene más. Vale, el tema de habilidades. Aquí hay bastantes variables. Por ejemplo, si vais a hielo puro. Pues sería un puntito armadura helada, todo a ventisca o a orbe. Depende a lo que vayáis. Podéis ir a orbe o a ventisca. Más daño hace ventisca, desde luego. Pero es algo más difícil de jugar porque tienes que acertar más en las ubicaciones y tal. Pero hace muchísimo más daño. Luego, bufaríamos a tope pincho glacial y explosión de hielo. ¿Vale? También, obviamente, dominio de frío, que me lo dejaba. Y los puntitos que nos vayan restando se los daremos a descarga de hielo. Aquí, pues uno para el teletransporte. No sé por qué tengo uno... Ah, claro, porque me lo da la armadura. Nada, no he dicho nada. Un puntito para teletransporte, telequinesis y campo estático para bajar a bosses. Y un puntito a calor solo. Yo me pasé en su día porque quería más recuperación de maná. Y por eso lo tengo a nivel 7. Lo suyo sería solo tener un puntito y darle lo demás a descarga de hielo. La variante de fuego. La variante de fuego, pues sería todo descarga de fuego, todo bola de fuego y todo meteoro. Además, bufa, infierno, que está por aquí, infierno, bufa, meteorito, también lo subiríamos. Al igual que dominio de fuego. Lo último que subiríamos sería infierno, ¿vale? Para quien no lo sepa. Y le daríamos un puntito también a calor por el tema de la recuperación de maná. A los demás no le daríamos nada, solo un puntito, bueno, a rayos sí, en rayos le daríamos un puntito a campo estático por el tema de los bosses y lo mismo, teletransporte. ¿Qué queremos hacer la híbrida? Si queremos hacer la híbrida, yo recomiendo más jugar con el orbelado. ¿Por qué? Porque orbelado solo lo sinergiza descarga de hielo. Entonces le daríamos todos los puntos a descarga de hielo y a orbelado y dominio de frío ya subiríamos según no guste a nosotros. Un puntito también a armadura helada que nunca viene mal. Aquí también tendríamos que gastar campo estático, telequinesis y teletransporte, que serían tres puntos más. Y en fuego iríamos a meteoro. A mí es lo que más me gusta. Una build híbrida de meteorito más el orbe. El meteorito para pegar en área lo tiras, por ejemplo, en trono de bal y mientras estás casteando orbes helados que funcionan muy bien cuando te salga un inmune. Esa sería lo ideal. Y de hecho yo, si estuviera empezando, me haría esa build híbrida por el tema de que te va a permitir limpiar muchas más partes del juego. Tenedlo en cuenta. Rayo, como ya he dicho, no merece la pena. Si quisierais, pues nada, rayo es muy sencillito, cadena de rayo es más rayo y lo que sinergiza, que es descarga de energía y esto, o sea, no tiene más. Y la nova también sinergiza. Vale, vamos ahora al tema del equipo. El equipo, pues obviamente es el set de Talrasa al completo, que el set de Talrasa da más tres a las habilidades de la hechicera, recuperación FHR más 25, 150 de defensa, 50 de defensa contra misiles, 150 puntos de vida, 10 de regeneración de vida, 50 a todas las resistencias y 65 de MF. Luego, el casco, bueno, no he dicho lo que da la armadura. La armadura da con el set más 10 de FCR. Además, nos dará la propia armadura resistencias y MF. Que por eso no lo he dicho, también tiene un gran pro, que es que para empezar, si tenéis la suerte de que os sale, pues no tenéis un mal MF para empezar. De hecho, si le ponéis, por ejemplo, al casco un topacio y ahora os ponéis otras botas que os voy a enseñar, que las tengo en el alijo, pues mejor que mejor. Vale, seguimos. Pero aquí nos vamos a centrar en el daño. Bueno, luego, el amuleto, una decisión de tal raza, más 2 a todas las niveles de hechicera, más otro 10% de FCR con el set. 33 resistencia a los rayos, que bueno, está bien. El casco, el casco es muy bueno, está en 130, la verdad es que el casco es muy fácil que te lo dropee, yo tengo 3 o 4. De hecho, regalaba antes cascos. Y bueno, 15 a todas las resistencias, más 10 de mana robado por golpe, 10 de vida robada por golpe. Como nosotros vamos a casteo, no vamos a notar eso. Luego, el arma, ojo sin párpado de tal raza. Velocidad de lanzamiento más 20, 1 dominio de frío, 1 de rayos y 2 al dominio de fuego. Por eso es un pelín más potente ir a fuego con estabil, ¿vale? Más 15 de daño, habilidades de frío y menos 15 de resistencia enemiga, tanto de rayos como de fuego. Además, nos da más 1 a todas las habilidades de la hechicera. ¿Qué más nos queda? El cinto, el cinto nos da también FCR, 60 de defensa y bueno, un poquito de MF. Como veis, yo estoy lejos de ese 15, que sería lo ideal, pero bueno, tampoco pasa nada. Y ya hemos terminado el set de tal raza, ya lo hemos visto, llevo la antorcha que llevo siempre. Y ahora vamos a pasar a los guantes. Los guantes, pues uno, un puño de mango que lo llevo gradeado, ya lo habréis visto en otros vídeos, más uno a los hechizos de fuego, más el FCR para subir un poquito más. Podemos ponerle una protección de la suerte por el tema de aumentar más... Si no vamos a ir a romper el breakpoint, desde luego le pondremos esto para tener más MF. Las botas, mira, de hecho aquí tengo otra cara de tal raza. Las botas, pues 240, un caminata de la tormenta, a mí me gusta mucho, sube mucho la resistencia de veneno. Y lo considero bastante, bastante bueno, da fuerza, da vitalidad. ¿Qué queréis subir MF? Pues un viajante de la guerra, ¿vale? No está tampoco nada mal un viajante de la guerra. Luego, en anillos, dos vulcatos, lo suyo sería Stone of Jordans, ¿vale? Pero como no los tengo, pues me quedo con vulcatos que son más baratos, ya lo he dicho muchas veces. Y en el escudo, pues un espíritu normalito que tengo por aquí, ya está. Cambio interesante, si vais a fuego puro, sería bastante interesante ponerle aquí un Fénix. Lo que pasa es que es una palabra runica bastante cara, os lo voy a dejar en pantalla, la estaréis viendo ahora. Lo que pasa es que, como veis, pues es cara. Y básicamente eso es todo, no llevo CTA, lo suyo sería llevar aquí un, vamos, pues eso, un CTA o incluso Wizard Spikes para teletransportar más rápido. Pero si podéis poneros un espíritu y un llamada a las armas para bufaros, pues mejor que mejor. Vamos a hacer, creo de hecho, Trono de Val, pero antes de nada, quiero que veáis una cosita. Es bastante interesante esta build por lo siguiente. Si yo me pongo la ventisca con esto, como veréis, lo tira un pelín más rápido. ¿Veis? Este es el FCR, de hecho voy a castear pinchos glaciales, ¿veis? Ese es el FCR que hay. En cambio, si me pongo el vulcatos, el FCR baja, pero me aumenta un poquito el daño. Bueno, yo, la verdad es que para, entre el FCR del 105 y el de más abajo casi prefiero quedarme con vulcatos. Sería para tirar a un FCR más alto y como este, sobre todo porque este anillo es bastante malo, por eso no me lo pongo. Si no, sería más interesante ir a por más FCR, ¿vale? Ahora me voy a ir al trono de destrucción, a ver si lo encuentro medio rápido y volvemos. Vale, pues ya estoy en el trono. Es que he estado limpiando, he hecho el corte porque he estado limpiando. Me han salido muchas brujas de estas que son inmunes y de que se lo quiere cargar al mercenario, pues tela. Ese es uno de los problemas que tiene esta build, que claro, los inmunes pues te joden, te joden y te joden mucho. Y ahora sí vamos a ver qué tal funciona. Como veis, pues nada, cae todo que da gusto. Yo, por ejemplo, ya digo, esta build la recomiendo más para hacer, sobre todo si estamos hablando de hielo puro, yo recomiendo muchísimo más ir a Ancient Tunnels, pero vamos, de cabeza, o sea, yo no me lo pensaría. Fijaos, ahora voy a tener que meter otro corte porque aquí de que se quiera cargar el mercenario a todos los esqueletillos me puede dar algo, ¿sabes? Además, ralentizan, bueno, ya van quedando menos, además que ralentizan al mercenario, pues ya pa' qué más. Entonces, pues, es un poco mierda eso. Pero bueno, es el único mal trago que hay que pasar, en principio no deberían salir más inmunes a hielo, los únicos que os pueden salir es Lister, que eso sí os puede joder. Pero bueno, los demás, como veis, cae todo, el mercenario no hace una mierda de daño, porque si no lo hubiera dejado para que vierais lo que tarda en matar a los esqueletos, porque si no he tardado un minuto, menos no he tardado, eso segurísimo. Y nada, como veis, o sea, el daño es espectacular. Es espectacular. También hay que decir que el daño de Ventisca no se refleja como otros daños. No es el daño real, en realidad Ventisca, no sé por qué, pero el daño es muy, muy superior. A ver, el escudo del áldico superior. A ver qué ha dado esto. Nada. Es que estoy buscando un Zacarum, no sé por qué me he ido a buscar un... ¿Veis? ¿Os habéis dado cuenta lo que ha tardado en morir el trono? O sea, es acojonante, o sea, a mí me parece impresionante. Y ahora que vamos a ir a Poloval, fijaos. Vamos a bajarlo primero con, obviamente, con el... Mirad el daño tremendo que le hace, o sea... Es que esta build es impresionante. Y si ya fuerais híbridos, que no tenéis los problemas, por ejemplo, como lo tengo yo con los esqueletillos, o tuvierais un mercenario con... Porque si tenéis una perspicacia buena, podéis perfectamente limpiar. A ver qué ha tirado, porque por aquí ha tirado bastantes cosillas el tío. Nada. Otra de Griswold. Tengo más Griswold que Jumon Nocturno. Nada. O sea, no ha tirado nada el cabrón. Pero bueno, eso es todo. La verdad es que ya veis, el hábil funciona que flipas. O sea, es acojonante. Lo bien que va para limpiar infierno. Y probablemente sea el set más potente de todo el juego. La verdad es que la hechicera está muy rota en diablo. Si tenéis cualquier duda, pues dejadlo por los comentarios que os respondo. Además, precisamente la hechicera es la que más controlo de todos los personajes. Que los demás no es que los lleve mal, pero es que está... Es tremendo. O sea, como juego siempre con ella, pues es lo que hay. Espero que os haya gustado. Nos vemos en el siguiente vídeo. Que tengáis un buen día. Hasta luego. Hasta luego.